Dos mujeres, un camino, es el destino que ahora tiene por mí la vida Son dos penas que me matan, que desde el fondo de mi alma brotan Y tres corazones que sangran heridos porque no pueden amarse y llorar Qué difícil mi destino, la tormenta porque yo a las ondas quiero conmigo En mi pecho están metidas y no quiero por ningún motivo herirlas Si a una la tengo, extraño a la otra, las dos son mi vida Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño Por Dios bendecido Dos mujeres, un camino La otra es un bello pecado Es amor prohibido Dímelo Dios, que voy a ser con dos mujeres y un camino Dios, que hago si las quiero con toda el alma Qué difícil mi destino, me atormenta porque yo a las ondas quiero conmigo En mi pecho están metidas y no quiero por ningún motivo herirlas Si a una la tengo, extraño a la otra, las dos son mi vida Dos mujeres, un camino A una me une un cariño Por Dios bendecido Por Dios bendecido Dos mujeres, un camino La otra es un bello pecado Es amor prohibido Dímelo Dios, que voy a ser con dos mujeres y un camino Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino